Imperio Secreto Hace algunos años, el varón Simu formó a los Thunderbolts, un grupo de villanos que se hacían pasar por héroes para poder utilizar la confianza y admiración del público. Al final, los Thunderbolts escogieron al heroísmo por encima de la maldad y expulsaron al varón Simu. En parte, gracias a Yolt, una joven idealista, la cual recientemente regresó de la Contratierra. Los Thunderbolts se volvieron a unir bajo el liderazgo del Soldado de Invierno para cuidar a Kovic, el cubo cósmico con vida, de que cayera en las manos equivocadas. Pero ahora, su antiguo jefe los ha localizado y Simu quiere a su equipo y al cubo cósmico a su lado en los días por venir. Kovic lanzó Bucky a su pasado para salvarlo de Simu, pero Bucky rápidamente se dio cuenta que las cosas no estaban saliendo como él las recordaba. En esta nueva historia, él mató al padre de Simu, Heinrich, en lugar de casi morir a su merced. Y cuando intentó averiguar por qué el pasado había cambiado, descubrió un terrible secreto. Bajo las órdenes de Red Skull, Kovic alteró al Capitán América para volverle un verdadero creyente de los ideales de Hydra y quería hacer lo mismo con Bucky. Decepcionado, Bucky lo rechazó y una Kovic devastada reaccionó con un ataque de Hydra suficientemente poderoso para destruir la realidad. Yolt encuentra a Atlas ya casi congelándose. Eric logra decir unas palabras, pero su corazón ha dejado de latir. Yolt no dejará que se vaya de esa forma. Usa sus poderes de bioelectricidad para bombear su corazón. Eric reacciona y se reincorpora. Yolt lo ayuda. Eric dice que tiene que ir de regreso a la base. Tiene que regresar con Kovic, la pequeña niña que también es un cubo cósmico. Cuando llegan a la base, Kovic está alterada, incontrolable. Simu y sus aliados han entrado a la base y buscan a Bucky, quien aparece en el cielo expulsado por Kovic. Simu quiere terminar con Bucky de una vez por todas. El resto de los Thunderbolts también son rodeados y empieza el combate. Kovic está cada vez más imparable. Está destruyendo todo lo que está a su alcance. Eric debe detenerla. Kovic cambió de implosión a explosión. Su berrinche está destruyendo la realidad. Si no pueden contenerla, todo este plano de existencia dejará de existir. Fixer puede encontrar una forma de detenerla. Los Thunderbolts están siendo derrotados, mientras Bucky continúa su pelea con Baron Simu, pues ahora sabe lo que Skull y él le hicieron a Steve. Hará todo lo que puede para detenerlo. Carla quiere dar el último golpe, pero inesperadamente ataca a Bucky, pues en realidad el equipo no puede estar cuidando a la niña y el cubo. La única opción es o lo controlan o lo destruyen. Fixer lo duda. Eric y Joel no pueden hacer nada. Hay demasiada energía en Kovic. Simu da la orden. Disparar ahora antes que sea muy tarde. Fixer dispara. Yo solo quería que todos fueran felices. Dice Kovic antes que el cubo cósmico en su interior explote en pedazos. Con esa gran explosión, todos debieron haber muerto, pero Kovic utilizó lo último de su energía para protegerlos. A Simu lo único que le importa es saber dónde está el cubo. Fixer le dice que la integridad estructural estaba comprometida. Los pedazos resultantes se esparcieron en la atmósfera. Ahora debe de localizar en dónde aterrizarán las piezas. Ningún otro miembro de los Thunderbolts ha sobrevivido. O al menos eso parece. Atlas sale de los escombros. Baron Simu cree que Eric está de su lado. Pide que lleve con ellos el cuerpo de Bucky. Y se retiran del lugar. Más rato, de entre la nieve y los escombros, Melissa, aún con vida, grita por su amado Avey. Pero no ha quedado nada. Nada, por lo que ella deba quedarse. Mientras Fantasma también ha sobrevivido y lleva a Joel con él.